Esta vez vamos a preparar los chicharrones de una manera diferente. Y sí señores que los vamos a preparar en olla a presión. Vamos a comprar papada de cerdo, que es la más carnudita. La vamos a cortar de la manera que más nos guste. Le hacemos los dientes por ambos lados y los vamos a fritar de tamaño grande como para la bandeja paisa. Pero si los vamos a fritar en tamaño bocado, que ya les voy a mostrar, pues no hace falta hacerle los dientes. Luego de que ya los tengamos listos, los vamos a salar uno por uno y los vamos poniendo en una bandeja. No los salamos todos en grupo porque sueltan agua. Después de esto, los vamos a pasar por harina de trigo, quitamos el exceso y los dejamos listos para freír. Aquí los tengo en tamaño bocado ya salados y los he pasado por harina de trigo. Esta vez los voy a hacer en tamaño bocado. Vamos a poner aceite, el que ustedes tengan, el de su preferencia, en la base de la olla a presión. Cuando ya esté bien caliente, hacemos un ensayo a ver si ya está listo. Y empezamos a colocar los chicharrones con la parte del cuerito hacia abajo. Y por supuesto vamos a tratar de no sobreponerlos. Como les dije, este aceite tiene que estar bien caliente ya cuando vamos a colocar los chicharrones. Facilito. Esta técnica evita que ensuciemos la cocina al freír. Vamos a colocar la tapa pero sin la válvula. Y esta válvula de seguridad debe estar hacia arriba. Con eso nos aseguramos de que la olla expulse el aire sin ningún tipo de presión. Tapamos y vamos a dejar a fuego alto por ahí unos 4 o 5 minutos hasta que empiece a salir el humo por el lado de la válvula. Como pueden ver acá, en este momento vamos a bajar la llama de la estufa a fuego bajo y lo vamos a dejar 10 minutos. Pasado este tiempo, destapamos y miren que no hay ningún problema porque no hay presión. El aire se ha expulsado normalmente y vamos a darle vuelta a los chicharrones. Miren como están ya bien doraditos. Es simplemente darles la vuelta y volvemos a tapar para dejarlos 5 minutos nada más. Como les dije, esta técnica es para ayudarnos a freír los chicharrones sin que nos causen ningún estrago en la cocina. Pero además, a pesar de que no tiene ningún tipo de presión la olla, nos ayuda a freírlos en menos tiempo. Listo los chicharrones, los vamos a sacar, los vamos a colocar sobre un papel absorbente y ya están listos para degustar. Los podemos cortar del tamaño que queramos. ¡Deliciosos!